No estáis viendo, ¿no? Vale. Sí, sí. Entonces, Miguel, si puedes empezar la transmisión, por favor. Listo, ya estamos en link. Perfecto. A ver, ¿estáis viendo la pantalla aquí de arriba? ¿No? ¿Dónde está mi cursor? ¿O es solo para mí? Sí, lo vemos. Sí, lo vemos, sí. Sí, lo veis. ¿Y cómo lo dejo? No sé cómo hacerlo. Bueno, no creo que va a trabajar mucho. Vale, empezamos entonces. Me voy a cambiar de idioma, ¿vale? Bueno, vamos a volver a la nueva edición de la serie de webinars organizada por ALMA, a newly formed Latinoamerican asociación. In case you are interested in our activities, you can find in our web or in our Facebook page or even email us to almamagnetism at gmail.com. We strongly encourage you, young researchers in the area of magnetism and magnetic materials to join us and participate in the different activities of interest in our community, which can also be found in our newsletter. You can email us to be added to the distribution list. Our association is composed of different notes, and we hope you can soon include representatives from other Latin American countries. So far, we have members from Mexico, from Colombia, from Peru, Chile, Brazil, Argentina, and as you can see, all of the notes are represented by at least one member. If you missed our previous webinars, you can find them in our YouTube channel, to which you can subscribe. Today's talk will also be available in this web, in the YouTube. So the next confirmed webinars will be well. Today's José Luis Sánchez Yamazares from Mexico, and the next one is on September 24th, from Cristina Baez, from Spain. And then we have another one in October 22, from Jean-Marc Granèche, from France. So our speaker of today is José Luis Sánchez Yamazares from Mexico, and our chair from today's session will be Dr. Israel Betancourt, also from Mexico. So I'll pass the word for Israel, so please, Israel, the floor is all yours. I'll stop sharing my screen. Now you can see everybody. I'll mute myself and listen to my video, okay? So the floor is all yours. Okay. Well, thank you very much to Maria Boroyo for this kind presentation. I also acknowledge for Alma the opportunity to present and to be chairman for this webinar. I have the pleasure to present this time to Professor José Luis Sánchez Yamazares. Professor José Luis studied his PhD at the University of La Habana in Cuba, and has more than 40 years of working on scientific research in topics of material science, and particularly on magnetic properties of materials. Professor José Luis Sánchez Yamazares, he has over 200 research papers already published, he has also two patents recognized by the Mexican Organization for Patents, and has over 3,000 citations of his published work. This represents an age index of 32, which is very, 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 very recognized. It has also directed over almost 40 theses of students of the different levels, undergraduates and postgraduates. Well, the career, the scientific career of Professor José Luis Sánchez is also very ample. He included an intensive activity of dissemination of knowledge, of scientific knowledge for the great public. And he has also many collaborations inside and outside Mexico, like the International Center Abusa Lambda of theoretical physics in Trieste, and also for other international universities around the world. Recently, he has recognized as a figure of merit in the International Prize of Research, Scientific Research and Technology in San Luis Potosí, which is the state of Mexico in which he's working currently. Okay, and I would like to pass the word to José Luis Sánchez for this, for the webinar today, is related on the, on the magneto-caloric materials, and in particularly to the rapidly solidified process in which he's made an important and significant contribution on this topic, on the synthesis, characterization, and consolidation by Spark Plasma Synthense. Well, I also acknowledge again the opportunity for participating in this webinar. Thank you very much from the ALMA organizers, and well, without anything to say from my side, José Luis, you have the word, and please go on. Thank you, thank you very much for your attention. José Luis, por favor, adelante. Muchas gracias a la organización y muchas gracias a Israel por la presentación. Me dijeron que podía hablar en español, tranquilamente, ¿o no? Sí, puedes. Sí, sí. No pasa nada. Bueno, que me resulta mucho más cómodo. Bueno, básicamente, les voy a relatar lo que hemos estado haciendo. Ya yo llevo 11 años aquí en el IPCIT. Les muestro el IPCIT. Está aquí en el centro de México, en el estado de San Luis Potosí. Es un centro relativamente reciente. Tiene 20 años de fundado. Fue fundado en el año 2000. Esta es una vista general del IPCIT. Su característica principal es que es un centro multidisciplinario. multidisciplinario. Es decir, yo trabajo en la división de materiales avanzados, pero hay otras divisiones como de biología molecular, ciencias ambientales, geosciencias aplicadas, matemáticas aplicadas. Y tenemos también aquí como tres, lo que se llaman tres laboratorios nacionales. Es un centro muy bien equipado, muy bien equipado, muy bien concebido, donde se trabaja realmente muy a gusto. Y como les decía, ya yo llevo 11 años, 11 años por acá. Desde que yo me trasladé aquí, pues básicamente me ofrecieron venir para desarrollar una línea de investigación en el área de materiales magnetocalóricos. Básicamente, porque había personas aquí interesadas en desarrollar este tipo de trabajo. Y bueno, a lo largo de estos años, pues hemos trabajado en toda una gama de materiales que incluyen aleaciones basadas en elementos de tierra rara, aleaciones basadas en elementos de transición, que son materiales de interés para la refrigeración magnética. Bueno, 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 pues ha llevado a la profundización sobre la síntesis y la caracterización y las propiedades magnetotécnicas de sólido magnético. Bueno, esta es un poco una panorámica de lo que hemos estado haciendo por acá en estos años, que como ustedes ven es bastante. Y yo en este tiempo me he centrado en la síntesis de estos materiales por solidificación rápida. No sé, como no sé si están familiarizados con esta técnica, comienzo comentándoles sobre la solidificación rápida, que se representa de esta manera esquemáticamente. Esquemáticamente, básicamente, cuando tenemos una aleación prehecha, prehecha anteriormente, mediante otro método de fundición, licuamos esa aleación por radiofrecuencia, y cuando ya está en estado líquido, pues la expulsamos por un agujero pequeñito que se hace en el extremo de un crisol, que normalmente es de cuarzo. Luego, para fabricar estas aleaciones, primero, básicamente, la hacemos mediante la fundición por arco eléctrico, en atmósfera controlada, conseguimos una perlita, y bueno, pues esa perlita la llevamos al sistema, bueno, que en español sería de temple rotatorio, que todo el mundo conoce como mel spinner, y se lanza ese chorrito de metal a través del agujerito de un crisolito de cuarzo, que típicamente tiene un agujerito entre 0,5 y 0,7, es decir, lo suficientemente pequeño para que la aleación de manera espontánea no se nos salga por ahí, y lo suficientemente, bueno, grande como para que una vez que apliquemos una diferencia de presión, pues podamos lanzar ese chorrito de metal, que contacta de manera instantánea con una rueda de masa grande, una rueda que es de cobre, que es un buen conductor del calor, y se convierte en una cinta. Una cinta que tiene dos caras, dos caras que vale la pena resaltar, una es la que le llamamos la cara libre, y la otra es la superficie que contacta con el disco. Y bueno, pues de ahí se obtienen, dependiendo de las características de material, si el material es amorfo, se obtiene en fracciones de segundo, pues se obtiene una cinta muy larga, muy larga, de metros o de kilómetros, según la masa de material que uno tenga, y si el material cristaliza, como es el caso que ustedes están viendo en la pantalla, pues se obtienen trocitos de cinta, porque en la medida que se va produciendo va rompiéndose, va rompiendo trocitos de cinta, como esos que ustedes ven ahí, que tienen, bueno, pues un espesor normalmente entre diez, quince, cincuenta micra, y una longitud que oscila, que puede ser entre cinco, diez centímetros aproximadamente, la rotación de esta rueda, de alguna manera es proporcional, es proporcional a la rapidez con que el líquido solidifica, y típicamente estas ruedas pueden variar su velocidad tangencial, o sea, lo que se pide es la velocidad tangencial de la rueda, entre unos cinco y unos sesenta metros por segundo. Dependiendo de la característica de material, una propiedad que se llama la Glass Form Ability, pues bueno, uno puede tener un material amorfo, o puede tener un material nanocristalino, puede tener un material compuesto por una fase amorfa y una fase nanocristalina, o puede tener, como en la mayor parte de los casos que yo les voy a mostrar, un material cristalino. Bueno, ¿por qué nosotros hemos escogido la solidificación rápida como técnica para sintetizar nuestros materiales? Bueno, pues porque nos permite jugar con una serie de factores intrínsecos y extrínsecos, y nos permite determinar el efecto que tienen esos factores en las propiedades magnéticas, magnéticas, bueno, y en este caso particular en las propiedades magnétocalóricas. Algunas de las ventajas que tiene es que, como regla, el material tiene una homogeneidad química muy buena. En otras ocasiones, les voy a mostrar un par de ejemplos de aleaciones que se conoce que requieren tratamientos prolongados y a alta temperatura para ser monofásicos y que en este caso, pues, se obtienen directamente desde el fundido ya monofásico. Uno puede modificar dentro de ciertos límites el orden cristalino o el desorden, digamos, cristaloquímico de un material. Podemos tener control dentro de ciertos límites de un parámetro muy importante, que es el tamaño de grano, el tamaño medio de grano. Y además de eso, como la cinta se forma en un gradiente direccional térmico importante, pues, en los materiales que cristalizan, pues, hay cierta tendencia a formarse granitos orientados. Es decir, a que se genere cierta textura cristalográfica con respecto al plano de la cinta. Este proceso nosotros lo hacemos aquí en este equipo. Tenemos este sistema Mell Spinner de la firma Edmund Bueller, que yo creo que es uno de los sistemas de estado del arte que se venden, que se venden en el mundo. Y una vez que nosotros sintetizamos las aleaciones como tal, que repito, son trocitos de cinta o pedacitos de cinta, pues, procedemos a caracterizar su efecto magnetocalórico. Y yo, bueno, les voy a hablar ahora cómo se caracteriza el efecto magnetocalórico de un material, que es una propiedad que tienen todos, absolutamente todos los materiales ferromagnéticos en torno a su transición ferropara, es decir, su transición de segundo orden. Y este efecto, pues, tiene un máximo justo a la temperatura de Curie del material, en el caso de los materiales ferromagnéticos. Y ese efecto se caracteriza mediante dos curvas. La curva de variación de entropía magnética en función de la temperatura en la región de la transición y se caracteriza mediante la curva de variación de temperatura adiabática en torno a la transición. El efecto magnetocalórico en términos de la variación de temperatura adiabática es un efecto relativamente pequeño. De ahí las dificultades que, bueno, que han ido surgiendo, algunas se han ido solucionando. Y esto, en general, dificulta la síntesis de materiales magnetocalóricos que tengan realmente un efecto magnetocalórico elevado. Un efecto magnetocalórico elevado. Los métodos mediante los cuales se determinan estas curvas son básicamente, o sea, lo normal, lo que se utiliza normalmente son los métodos indirectos, es lo que la inmensa mayoría de los investigadores utiliza. El primero utiliza la relación de Maxwell, la relación de Maxwell, para determinar la variación de entropía magnética, porque es fácil poder acceder a mediciones de magnetización hoy por hoy en el mundo, y para esto o bien se mide un set de curvas, o sea, de isotermas de magnetización, esa es una opción, en la región de la transición. Aquí, por ejemplo, les muestro las isotermas de magnetización para el gadolinio, que no sé si han oído decir los que conocen sobre este tema, que es el material que se considera como de referencia para la refrigeración magnética a temperatura ambiente. La medición se hace siempre sobre una muestrecita en forma de agujita o en forma de barrita alargada para minimizar el efecto del campo desmagnetizante o para considerar el efecto del campo desmagnetizante y hacer la corrección pertinente. Y la otra opción es medir un conjunto de curvas isofil. En este artículo que les pongo acá abajo, pero pues hay una discusión reciente sobre cómo hacer buenas mediciones de la curva de entropía de un material asociada a una transición de fase de segundo o de primer orden a partir de mediciones de magnetización. Ahora bien, cuando tenemos materiales que tienen transiciones de primer orden, es decir, transiciones magnetoestructurales, pues hay que prestar cierto cuidado para medir estas curvas y para poder determinar correctamente la curva de entropía magnética que caracteriza a la transición y por tanto que caracteriza correctamente el efecto magnetocalórico de ese material. Y en ese caso, cuando se utilizan, por ejemplo, curvas isofil, pues hay que siempre barrer la transición en el mismo sentido. Es decir, si quiero caracterizar la transición en calentamiento, siempre vengo de la temperatura más baja hacia la más alta, regreso a la más baja, a la más alta y así sucesivamente. Y algo similar hay que hacer en el caso de las curvas de M en H. Es que me quedo un poquito alto aquí, a ver, ya. Bueno, ¿de aquí qué se obtiene? Se obtiene directamente la curva de entropía magnética que caracteriza parcialmente, porque caracteriza el efecto magnetocalórico del material, que normalmente, pues, tiene su valor pico justo a la temperatura de Curí del material y que viene caracterizado por su valor máximo para un valor dado de la variación de campo magnético y viene caracterizado por el semiancho de la curva. El parámetro este, delta T, full width, half maximum, que se considera que es el rango de temperatura en que ese material, si se fuera a utilizar en un dispositivo de refrigeración, podría operar de manera eficiente. Naturalmente, la forma que tiene la curva que caracteriza al efecto magnetocalórico, ya sea la curva de variación de entropía magnética o de variación de temperatura diabática, es similar para todos los materiales ferromagnéticos. Es similar para todos los materiales ferromagnéticos. Y, perdón, es que tengo esta barra, ajá, ya. Para todos los materiales ferromagnéticos. Y, bueno, a partir de ahí también se extrae un parámetro de cierta relevancia que se llama capacidad de refrigeración, que tiene que ver con la cantidad de energía que el material puede transferir del poco frío al poco caliente, si se considera un ciclo, digamos, ideal de refrigeración, aunque este parámetro, bueno, pues, es objeto de discusión y no siempre es válido, tal cual se extrae de las curvas de entropía magnética. La otra manera que tenemos de caracterizar el efecto magnetocalórico, aquellos que tienen acceso a hacer mediciones de calor específico, pues, es determinar, en este caso, les estoy mostrando el, digamos, el arreglo experimental que Quantum Design ofrece con sus plataformas de medición de propiedades físicas, que es lo que nosotros tenemos, para medir el efecto, para medir el calor específico. En este caso, básicamente, se tiene una muestra pequeñita, este es el portamuestra, que tiene dimensiones muy pequeñitas, es 3 por 3 milímetros, hay que preparar una muestrecita, hay que preparar una muestrecita delgadita, una muestrecita delgadita, que no exceda los 3 milímetros, de preferencia, de preferencia también una agujita, y, bueno, pues, esa, para facilitar el contacto térmico entre la muestra y el calorímetro, como tal, que es este que está aquí, donde hay un calefactor y donde hay un termómetro, porque se utiliza el método que se llama de relajación, simplemente se le da un pulso cuadradito de calor a la muestra y se mide cómo relaja la temperatura, se mide cómo relaja la temperatura y a partir de ahí se saca el valor del calor específico a esa temperatura, pues, ahí se monta la muestra y después de eso, lo correcto es utilizar un portamuestra vertical, vertical para hacer la medición, porque, de lo contrario, este calorímetro, que está soportado por 8 alambritos, 8 alambritos de 40 micras, pues, si la muestra recibe cierto torque, cuando usted aplica el campo, si quiere hacer medición con campo, pues, simplemente se rompe, se rompe, se rompe, por lo tanto, eso por un lado, y por otro lado, pues, de esta manera podemos hacer la corrección debido al campo desmagnetizante, que es lo correcto, la mayor parte de las mediciones que usted encuentra en la literatura no tienen esa corrección. Y bueno, pues, a partir de ahí se obtienen las curvas de calor específico en función de la temperatura que tienen un pico justo a la temperatura de Curie, pico que se va echando en la medida que usted aumenta el campo magnético y a partir de aquí, mediante la expresión que les puse anteriormente, usted obtiene las curvas de entropía total en función de la temperatura, a partir de la cual usted obtiene la variación de temperatura adiabática si considera un proceso isentrópico o si considera un proceso isotécnico, obtiene el valor de la variación de entropía magnética. Es decir, que de aquí puede obtener las dos curvas que caracterizan el efecto magnetocalórico. Aquí les muestro, por ejemplo, dos curvas para un material, el herbio, macaneso 2, para cintas de un material, herbio, macaneso 2. Como ustedes ven, son curvas muy bonitas, muy bonitas. No son curvas fáciles de obtener, fáciles de obtener. Después les voy a comentar al respecto. Y bueno, si usted, una muy buena manera de comparar cuán buena es su medición es comparar la curva de entropía que obtiene a partir de mediciones de magnetización que como ustedes ven siempre tiene menos puntos, siempre suelen tener menos puntos que las curvas que obtiene de calor específico que son muy bonitas, que están muy bien dibujadas. Y de esta forma pues usted está comprobando que la medición que usted ha hecho de calor específico es buena, es muy buena. porque no es sencillo hacer mediciones buenas de calor específico, no me voy a extender mucho más allá, si aquí después tiene una pregunta se lo puedo responder, pero mi experiencia es que entre 2 y 150 Kelvin las mediciones son bastante buenas, pero de ahí para encima realmente las mediciones no son buenas. Y además, como regla, es una medición dificultosa, no es una medición digamos sencilla, todo esto hay que hacer, montar la muestra en un microscopio, etcétera, es engorroso la reparación de la muestra. Luego, ya les he comentado cómo preparamos una muestra, cómo caracterizamos el efecto magnetocalórico y les paso ahora a mostrar algunos ejemplos de la utilidad que tiene la solidificación rápida para la síntesis de aleaciones magnetocalóricas. Los que han trabajado, perdón, los que han trabajado con compuestos tierra rara 2 hierro 17 saben que estos compuestos requieren de temperaturas altas por encima de mil grados centígrados y tiempos prolongados, días o semanas para conseguir estos materiales monofásicos. Monofásicos. Este es un trabajo que hicimos, bueno, hemos trabajado varios de estos compuestos y además les voy a mostrar algún ejemplo relevante. Este es el HITRIO 2 hierro 17. Estas son cintas sintetizadas hace unos años con nosotros aquí de HITRIO 2 hierro 17 que como ustedes ven son cristalinas, fueron sintetizadas a una velocidad tangencial de la rueda de 20 metros por segundo y a diferencia de la aleación masiva que es esta que está aquí que fue tratada técnicamente mil cien grados una semana para conseguir la monofásica porque es que es muy difícil eliminar completamente el hierro que siempre precipita en la aleación pues a diferencia de eso las cintas recién solidificadas este es el difractorama ajustado por el método de RIPBEL que tiene este material cristaliza en una estructura TORIO 2 NIC17 hexagonal y tiene una temperatura de curia de 301 grados kelvin pues directamente desde el fundido el viene completamente monofásico y esto bueno es una ventaja desde el punto de vista de la síntesis y desde el punto de vista del estudio del material otro ejemplo interesante para los que han trabajado con las aleaciones estas que se descubrieron hace unos 15 años a las aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma níquel, manganeso, indio, estaño, antimonio otros saben que estas aleaciones preparadas por métodos de fundición convencionales requieren un tratamiento térmico a 900 grados durante al menos 24 horas para conseguir las monofásicas aquí les muestro las curvas termomagnéticas de una aleación níquel, manganeso estaño que tiene una transformación martensita austenita desde una austenita con estructura ley 2.1 a una martensita ortorrómbica con estructura 7 modulada estos son los patrones de difracción tomados a 150 Kelvin y a 270 Kelvin y bueno pues estos materiales también se obtienen de manera monofásica mediante esta mediante esta técnica les muestro ahora un ejemplo sobre cómo modificando el tamaño de grano podemos de alguna manera modificar las propiedades magnetocalóricas del material como ustedes conocen hay materiales los materiales por ejemplo que amorfisan materiales por ejemplo tipo finemet por ejemplo que pueden conseguirse amorfos y también nanocristalinos pues variando la velocidad tangencial de la rueda que de alguna manera como decía es proporcional al grado de enfriamiento pues uno puede en algunos casos conseguir el material amorfo conseguir el material con nanocristalitos precipitados en una matriz en una matriz amorfa o simplemente conseguirlo nanocristalinos nanocristalinos con diferentes tamaños medios tamaños medios de grano lo que les muestro aquí ahora es cómo variando el tamaño medio de grano en una aleación ferromagnética o memoria de forma se puede de alguna manera sintonizar a diferentes temperaturas la curva que caracteriza al efecto magnetocalórico y estas son unas aleaciones de níquel manganeso este año 13 tomamos como referencia esta aleación porque es una aleación digamos vamos a decir así de referencia emblemática fue la aleación donde se descubrió en estos materiales el efecto magnetocalórico inverso gigante es un artículo del grupo de Barcelona de Planes y Mañosa del año del año 2005 me parece 2005 un artículo un artículo que salió en un hecho un hecho material me parece y bueno pues aquí tenemos cintas aquí tenemos digamos la vista superior de la granulometría de cintas de níquel manganeso esta año 13 níquel 50 manganeso 37 esta año 13 sintetizadas a 15 metros por segundo y a 50 metros por segundo y nosotros hicimos un estudio sobre cómo varía la temperatura esta es la temperatura de inicio de la transformación martensística con el volumen con el volumen de los granitos y encontramos que dentro de ciertos de ciertos límites pues podríamos tener una variación considerable considerable de la temperatura de la transformación martensita y aquí aparecen las curvas de entropía magnética y cómo variando el tamaño de grano pues se recorre la temperatura de la transformación martensítica y por lo tanto se recorre la curva del efecto magnetocalórico que caracteriza al efecto magnetocalórico en torno a la transición martensita a ustanita naturalmente con la variación del tamaño de grano también se afecta un poquito el valor máximo de la entropía magnética en un 20% pero esto nos muestra cómo podemos dentro de estos límites variando el tamaño de grano la granulometría cómo podemos cómo podemos sintonizar en un rango relativamente amplio de temperatura la la transición martensítica y por tanto el efecto magnetocalórico este fue otro trabajo que se hizo en la lección de los límites para ganar eso indio aquí también en nuestro laboratorio por un chico que hizo doctorado y se ve como variando la velocidad de la rueda uno puede reducir el tamaño de grano y por lo tanto reducir también la temperatura de la transición magnetoestructural y por tanto también las curvas que caracterizan al efecto magnetocalórico del material ahora les relato un trabajo interesante relacionado con la generación de textura parcial en una aleación estas estas fotos que también corresponden a la aleación níquel manganeso este año 13 pues digamos que es un ejemplo como digo yo de libro un ejemplo de libro de un material donde los granitos si uno si uno escoge convenientemente los diferentes parámetros de cinta en esta técnica pues crecen como como fibras como fibras perpendiculares al plano de la cinta siempre en la en la cara donde en esta cara que está aquí donde la cinta toca toca al disco pues siempre se forman granitos que tienen que ser un poquito más pequeños y a partir de ahí nuclean y crecen estos estos granos alargados que ustedes ven aquí pues este digamos que es un ejemplo bastante bonito de un material donde se genera una textura cristalográfica una orientación de granos muy buena por supuesto no en todos los materiales esto esto ocurre pero les les relato el perdón un momentico perdón les a ver a ver que se me se me perdón ha vuelto ya la dejo perfecto bueno hace algunos años estuvimos trabajando y seguimos trabajando de cierta manera con las llamadas fases del ave fases del ave basadas en tierra rara y bueno níquel aluminio manganeso y evaluando sus propiedades magnetocalóricas y bueno pues sintetizamos las cuatro fases del ave que son de mayor interés de mayor interés por sus propiedades magnetocalóricas estos compuestos se caracterizan porque tienen temperaturas de transición bajas por debajo típicamente por debajo de los 50 kelvin pero han sido referidos como compuestos de mucho interés para el desarrollo de refrigerantes magnéticos para sistemas de refrigeración a baja temperatura para la liquefacción de gases gas natural nitrógeno hidrógeno hidrógeno en los últimos años se ha hecho gran énfasis en desarrollo de materiales para la liquefacción de hidrógeno porque es un combustible importante de cara al futuro y bueno pues nosotros hemos sintetizado estos compuestos con tiprocio ohmio hervio y terbio que son los de mayor interés desde el punto de vista práctico y casualmente el trabajo lo iniciamos por este material estos materiales tienen estructura cúbica el submagnetismo proviene únicamente de la tierra rara no proviene del otro elemento ni del níquel ni del aluminio ni del manganeso y estos comportamientos y estos materiales como muchos compuestos de tierra rara tienen un comportamiento anisotrópico a baja temperatura muy interesante estas por ejemplo son las curvas de magnetización medidas según las tres direcciones notables de la estructura cúbica a baja temperatura por el grupo de Grenoble hace ya muchos años que ellos han estudiado durante muchos años compuestos intermentálicos a base de tierra rara y como se puede ver se observa una diferencia notable de magnetización en las diferentes direcciones en que se aplica el campo el campo magnético nosotros pues sintetizamos este material conseguimos bueno preparamos cintas conseguimos cintas monofásicas directamente desde el fundido sin necesidad de ningún tratamiento técnico y cuando hicimos el hicimos el difractorama notamos que había una diferencia notable en la intensidad de los picos de el difractorama para una muestra en polvo respecto al difractorama cuando se tomaba haciendo incidir el haz de rayos X sobre el plano sobre la cara que no contacta la rueda de la cinta caracterizamos su magnetización su temperatura de Curie se ajustaba a lo que estaba reportado para muestras en gusto de este material y entonces medimos las curvas que caracterizan al efecto magnetocalórico buscamos en la literatura para comparar nuestros resultados y únicamente encontramos un artículo del grupo de Pecharsky en la Universidad de Iowa que comentaba acerca de las propiedades de este material pero no presentaba ningún dato decía que en un próximo artículo se iban a reportar las propiedades de este material y entonces nos encontramos como que no teníamos una referencia concreta con que comparar nuestros resultados y le escribimos porque además de los datos que había en la literatura pues nos parecía que el efecto magnetocalórico que habíamos medido era demasiado alto estaba por encima de lo que se había reportado en la literatura por ejemplo para una variación de campo de dos teslas teníamos un incremento del 25% y Pecharsky Vitaly Pecharsky que es una gran persona pues muy gentilmente nos mandó un archivo Excel con todos los datos y dice mira lo siento pero es que estuvimos caracterizando sintetizando pero al final no hemos escrito el artículo y bueno pues te doy los datos para que para que compares tu resultado con los datos etcétera etcétera y entonces entonces pues hicimos ya pudimos hacer un trabajo un poquito más a fondo comparamos comparamos las curvas de magnetización de polvos con las cintas como tal aquí el campo se aplica a lo largo a lo largo de la dirección de formación de la cinta y después hicimos nos dimos cuenta que en efecto teníamos cristalitos orientados y que ese máximo en el efecto magnetocalórico tenía que ver con la textura parcial que tenía en la cinta que de alguna manera había una población de cierta población de orientaciones 100 según la dirección de la cinta después hicimos bueno hicimos una caracterización mediante la medición de calor específico y pudimos en efecto comprobar que los resultados eran válidos es decir que realmente teníamos un incremento del efecto magnetocalórico debido a la textura cristográfica parcial que tenían la cinta ahora les hablo les hablo acerca de de rápidamente porque si no no me va a que hacer el tiempo de la consolidación de de materiales magnetocalóricos por esta técnica de sinterización digamos que es una evolución de la sinterización convencional que se llama sinterización por chispa y plasma sería su traducción al español es par plasma plasma sinterin y para los que no están familiarizados con esta técnica les comento rápidamente cómo es la técnica bueno pues básicamente básicamente tenemos un molde de grafito con dos pistones de grafito y la muestra que en polvo como como todas las muestras que se sinterizan se parte se parte de polvo pues queda aquí entre estos dos pistones estos son unos separadores también de grafito y entonces se tiene una fuente de pulsos de pulsos de corriente directa cuya intensidad se puede ir progresivamente aumentando entonces al mismo tiempo pues se aplica presión a la muestra se aplica presión a la muestra y se hace circular una corriente de pulso que uno va aumentando su intensidad esta es la técnica de par plasma sinterin esta es una foto de la cámara donde se hace este proceso que normalmente se hace se hace al vacío aunque también se puede hacer en atmósfera en atmósfera inerte para controlar la temperatura pues se puede utilizar o un termopar o un pirómetro el equipo trae las dos cosas aquí les muestro el equipo que nosotros tenemos aquí tenemos aquí en este caso está colocado el pirómetro y bueno a través de esta ventana pues le llega le llega la radiación que emite que emite la muestra el pirómetro pues mide a partir de 570 en este caso mide a partir de 570 grados y bueno pues aquí tenemos por un lado el efecto de la presión de alguna manera esto es similar a la técnica esta de hot pressing que se utiliza los que han trabajado con la técnica de hot pressing para sintetizar materiales muy densos en tiempos cortos pero en ese caso se utiliza digamos que el método de calentamiento es convencional resistivo aquí se aplica presión y como se hace circular corriente pues hay un doble mecanismo primero la circulación de la corriente y el calentamiento por efecto Joule y por otro lado aparecen chispas aparecen chispitas entre las partículas que de alguna manera promueven promueven la formación de los cuellos de los cuellos de sintetización y entonces y entonces si nosotros comparamos la sintetización convencional con el Spark Plasma Sintering de esta combinación pues resulta que los tiempos de sintetización se reducen sensiblemente a minutos a minutos y las temperaturas de sintetización también se reducen en cientos en cientos de grados este es el resultado de la utilización de esta técnica de Spark Plasma Sintesis dicho de otro modo si usted tiene por ejemplo un material nanocristalino usted lo puede consolidar en un en una en un cuerpo ya en una pieza sólida sin sin que pierda mucho su nanocristalidad por decirlo de alguna manera que se ilustra ahora bien nosotros lo que hemos hecho es utilizar utilizar en lugar de polvos utilizar como precursores o precursores utilizar cintas en lugar de polvos utilizar cintas y entonces la idea que hay por detrás de esto ¿cuál es? es la de tratar de reproducir reproducir las propiedades de la cinta en ya en una pieza consolidada porque hay que tener claro lo siguiente todo lo que estudiamos en el laboratorio etcétera etcétera son precursores pero después lo que utiliza un dispositivo de refrigeración no es ni un polvo ni un ni un lingótico de lo que hacemos en el en el laboratorio sino que tenemos que consolidar eso en forma de de placas o sea de forma de láminas en forma de barra en forma de de feras para que eso pueda ser utilizable en un es decir que hay que recurrir obligatoriamente a una técnica de consolidación como la sinterización y entonces bueno pues aquí les muestro digamos un ejemplo sencillo reciente tenemos un estudiante trabajando en esto que es la la consolidación de aleaciones níquel o sea níquel manganeso estaño por esta por esta técnica y bueno pues aquí partimos de cintitas que son de de unos 33 micras de espesor esta es su caracterización por difracción aquí caracterizamos su transición su transición estructural y aquí su transición digamos magnetoestructural y entonces esto que está aquí es digamos la evolución de la temperatura y la altura de la pieza la la altura del disco que uno sinteriza por el par plasma sintrim en este eje tenemos tiempo en este eje tenemos temperatura en grados kelvin y aquí tenemos desplazamiento vertical aquí inicialmente cuando usted empieza a calentar la muestra la muestra se dilata y usted mantiene una presión aplicada en este caso son 30 30 megapascal y entonces cuando comienza el proceso de desinterización la muestra comienza a contraerse hasta que llegue un punto que después usted nota que comienza de nuevo a dilatarse una vez que llegue a ese punto hay que parar hay que parar ya se puede parar de calentar porque quiere decir que conseguimos la densificación más alta para ese material ahora fíjense que este proceso aquí está ocurriendo entre 700 y 71 que son son 500 498 digamos grados centígrados y 900 grados centígrados es decir a temperaturas mucho más bajas que las que normalmente se utilizan para sintetizar este material y esto que les muestro aquí es el disco cortado paralelo al eje cilíndrico es una pastillita una pastillita es un cilindrito literalmente el disco cortado paralelo al eje es decir esta es la dirección del trenzado y miren aquí si se recuerdan que teníamos unas cintitas de unos 30 micras son 100 micras fíjense que aquí tenemos estas son las cintitas que han quedado sin trenzado ahora cuál es la digamos la 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 ventaja de esto o la virtud de utilizar cintas que la cintilización en este caso básicamente va a ocurrir entre las caras en las interfaces entre las cintitas y por lo tanto el volumen de la cinta que es el que tiene sus propiedades si el proceso térmico a la que usted lo somete no produce ninguna transformación de fase digamos que descomponga el material en dos fases etc pues básicamente se mantiene se mantiene porque solamente hay difusión en estas en estas interfaces y como mucho pues aquí lo que ocurre es que crece un poquitico el tamaño de grano miren por ejemplo en este caso conseguimos una densificación del 98% y voy un poquito más rápido ahora estas son las curvas de efecto magnetocalórico como ustedes ven están ligeramente corridas pero están ligeramente corridas como ustedes pueden ver también el propio proceso el propio tratamiento técnico que recibe la muestra como parte del proceso SPS hace que prácticamente se duplique la variación de entropía magnética luego este es un método efectivo para consolidar este tipo de materiales ahora lo estamos extendiendo a aleaciones ni que me ganan eso indio ni que me ganan eso indio cobalto es decir aleaciones cuaternarias y aleaciones con cinco elementos que es lo que se está trabajando sobre todo hoy en día ahora bien este es un ejemplo interesante de una este es un ejemplo digamos interesante pero sencillo de la consolidación de un material por esta técnica pero me olvidé me olvidé de algo de algo importante y es comentarles que el proceso de desinteresación como tal ocurre en 200 segundos es decir en tres minutos en un poquito más de tres minutos y esto es lo que lo que permite que las las propiedades de la cinta en este caso que se utiliza como precursora pues no se modifiquen de manera de manera sensible ahora bien ahora les quiero casi que por último ya porque ya veo que estoy un poquito ya corto de tiempo les quiero mostrar un ejemplo también interesante de cómo hacer un compósito de dos fases un compósito bifásico que donde se preserven las propiedades de los precursores pero antes que eso dos palabritas de por qué por qué son importantes en este campo los compósitos porque miren como la curva del efecto magnetocalórico al final es un pico un pico cuando uno diseña un dispositivo de refrigeración pues las características refrigerativas del material cuya temperatura va variando en la medida que él digamos vaya enfriando el reservorio que tiene que enfriar pues van también variando luego desde el punto de vista práctico lo ideal sería tener una curva de entropía magnética que fuera en forma de meseta lo que le llaman tipo table like eso sería lo ideal pero eso con un material no se consigue nosotros hace unos años hicimos unos trabajos relacionados con eso precisamente para tratar de encontrar las condiciones mediante las cuales partiendo de dos materiales uno podría conseguir una curva de tipo table like además de eso normalmente con un solo material uno no puede construir un refrigerador porque porque está limitado por el semi ancho de la curva de entropía para la región digamos de en que puede operar ese material en el refrigerador por lo tanto siempre es necesario es necesario utilizar más de un material para poder ampliar ese rango y esto pues de alguna manera lo permite entonces es decir que la alternativa para solucionar esto de alguna manera es la de hacer un compósito cuando usted mezcla dos materiales lógicamente la entropía baja pero la idea es que baje digamos en un compromiso en un compromiso razonable entonces este por ejemplo es un ejemplo digamos vamos a decirlo así un ejemplo académico utilizando dos materiales amorfos dos cintas de hierro sicónio borro si mal no recuerdo con diferentes composiciones que tienen una temperatura de transición aquí la otra la tiene aquí estas son las curvas de entropía medidas a 5 teslas las curvas de entropía medidas a 2 teslas porque la curva que resulta la curva que resulta depende de varios factores primero de la diferencia que que yo tenga en las en el la temperatura a la que aparece el pico si se trata como en este caso una transición de segundo orden pues la temperatura de Curín de modo que de modo que si yo tengo por ejemplo estas dos curvas estas dos curvas muy separadas si el pico está muy separado pues simplemente tengo dos montañitas una montañita y otra montañita luego yo tengo que juntarlas de juntarlas convenientemente pero pero aquí hay que tener en cuenta que la forma de la curva de entropía se modifica con el campo o sea se modifica con la variación de campo por un lado y por otro lado hay que tener en cuenta que las curvas de entropía son asimétricas ¿ve? acá en la región desde la temperatura de Curín hacia la región para perdón hacia la región para son caen más rápidamente y aquí caen en la región ferromagnética caen menos rápidamente entonces de modo que digamos modelar eso matemáticamente es muy difícil ¿cómo hay que hacerlo en la práctica? medir las dos curvas de entropía de los dos materiales y entonces decir bueno si tengo 5% de este y 95% de este me sale esta curva si tengo 10 y 90 80 y 20 y así sucesivamente y buscar buscar entonces ¿cómo se puede obtener una curva digamos de tipo table like que por supuesto nunca es perfecta nunca es perfecta pero va a ser siempre mucho mucho mejor que la que muchos de ustedes que hayan visto curvas de este tipo en los artículos se obtienen y entonces les voy a mostrar ahora un ejemplo interesante de eso un trabajo que hicimos recientemente que es cómo diseñar y fabricar un compósito de dos fases magnetocalóricos basado en estos dos compuestos intermetálicos en olvio aluminio 2 y hiervio aluminio 2 luego aquí le de partida decimos tengo dos materiales dos materiales y mediante la técnica de SPS los consolido de manera a obtener una pieza ya sólida pero cuyas propiedades sean las propiedades que yo modelé previamente y entonces la idea aquí fue desarrollar un compósito magnetocalórico con una curva de tipo table like basado en estos dos compuestos para esto utilizamos estos dos precursores que uno tiene una temperatura de Curie la transición es de segundo orden de 12,5 y de 24 de 24 Kelvin ambos como ustedes ven son monofásicos son los difractogramas ambos tienen la estructura magnesio cobre 2 son monofásicos estas son las cintitas y estas son sus curvas de entropía que como ustedes ven son bastante diferentes bastante diferentes para una variación de campo de dos telas de dos telas entonces que hacemos con esto pues mediante un programa pues comenzamos a combinar esas curvas hasta encontrar hasta encontrar como podemos conseguir una curva en forma de meseta por supuesto la meseta siempre está en la región de la entre la temperatura de Curie de una y la temperatura de Curie de otra esta es la esta es la meseta y en este caso pues encontramos que la mejor combinación que podíamos tener era con un 28% en peso de Herbio Aluminio 2 y un 72% de Olmio Aluminio 2 y entonces nos dimos a la tarea de de hacer un compósito partiendo de cintas de Herbio Aluminio 2 y Olmio Aluminio 2 con esa composición y este es este es el proceso el proceso de sinterización aquí en función del tiempo aquí está la temperatura aquí está el desplazamiento vertical la muestra se empieza a calentar a calentar a expandir y después empieza a sinterizar y ya después se detiene se detiene el proceso de modo que conseguimos sinterizar el material entre 765 y 1080 grados centígros durante 2,6 minutos conseguimos una densidad muy alta de 97,5 y esto que les muestro aquí es esto es la pieza cortada en un plano paralelo al eje al eje cilíntrico y esta es la dirección del aquí está la dirección del prensado está así y ven que hay regiones donde hay granos más grandes y regiones donde hay granos más pequeños esto es un mapeo químico para el holmio y para el herbio lo cual nos permite identificar que son cintitas de herbio aluminio 2 cintitas de holmio aluminio 2 estos son análisis GDS en esas regiones que dan perfectamente la composición del holmio aluminio 2 y del herbio aluminio 2 y este es el difractorama que por supuesto no se distingue porque no se distingue una fase de la otra porque prácticamente tienen parámetros de celda muy parecidos y por lo tanto tal parece como si fuera un material monofásico y esto que aparece aquí es la curva del compósito recién sinterizado y la curva que habíamos calculado para ese compósito que como ustedes pueden ver es un resultado muy bueno muy bueno además con este método podemos ir hacia atrás si vemos que la curva se nos levantó un poquito aquí pues se puede después corregir un poquito la composición para que se reproduzca la curva de efecto magnetocalórico en forma de meseta que hemos calculado este trabajo lo estamos siguiendo con otros materiales pero bueno todavía no le puedo porque todavía no lo hemos publicado creo que me quedo aquí simplemente estas son las conclusiones principales que la solidificación rápida es una técnica útil para investigar el efecto de los parámetros intrínsecos de varios parámetros intrínsecos y extrínsecos en la respuesta magnetocalórica de materiales con transiciones de primer y segundo orden que hemos bueno de alguna manera resaltado las ventajas de esta técnica para producir aleaciones monofásicas sin necesidad de tratamiento técnico prolongado como suele ocurrir cuando se utilizan los métodos convencionales que las cintas que se producen tienen propiedades similares inclusive en algunos casos superiores a su contraparte masiva y que estos que estos efectos están relacionados con la posibilidad que tienen esta técnica de producir de producir cintas homogéneas químicamente estos materiales en forma de cintas homogéneos de controlar el tamaño del ano etcétera y por último pues mostramos las las ventajas de la técnica esta de sintetización pochipa y plasma utilizando como precursores cintas en lugar de polvo para reproducir las propiedades ya en una muestra en una muestra masiva por supuesto es un trabajo en colaboración con varios centros los diferentes carácter los artículos que les puse que son algunos de los trabajos que se han hecho pues aparecen los coautores de todas estas investigaciones algunos de ellos estudiantes ya graduados y bueno pues otros investigadores que trabajan en diferentes centros y bueno pues por parte de momento es todo si hay preguntas pues muchas gracias muchas gracias al profesor José Luis por su muy interesante charla aprecio el tiempo que nos das para una serie de preguntas y respuestas a ver no sé como le hacemos aquí en el chat alguien en la sala Zoom quisiera comentar algo alguna pregunta Quique Sánchez por favor Quique gracias Ante todo agradecer la charla que fue muy interesante me parece un ejemplo sumamente interesante de cómo procesar materiales para obtener un determinado resultado utilizando la técnica de melt spinning y de sintering para lograr mejorar un efecto esto me parece muy interesante difundirlo en la comunidad como hacer ciencia de materiales no la pregunta es solamente porque desconozco mucho del tema entonces cuál es el target digamos en cuanto a las aplicaciones si es la refrigeración doméstica u otro tipo de refrigeración si esto sería competitivo digamos y si hay dispositivos comerciales ya que funcionen con esta con este principio magneto calórico para la refrigeración a mí me resultó muy interesante escuchar digamos como también el target son temperaturas bajas para la liquefacción de gases por ejemplo pero bueno veo que hay mucha potencialidad pero me gustaría saber cómo es el estado del arte en cuanto a la aplicación tecnológica digamos que en la última información sobre eso pero puedo decir algo hay básicamente dos dos empresas una francesa que se llama Cultech Cultech que ya están produciendo refrigeradores magnéticos firmaron hace dos años y tanto un contrato muy grande con Carrefour para ser ya refrigeradores aquí la la ventaja de estos sistemas son básicamente dos dos digamos si se compara con la refrigeración convencional que es lo que ha dado al traste al desarrollo de esta de esta línea de investigación que tiene unos veinticinco años más o menos desde el año noventa y siete año noventa y siete en que en que Snyder y Pechaz que descubrieron el efecto magneto calórico gigante en el gadolinio cinco silicio dos germanio dos pues y desarrollaron el primer el primer digamos refrigerador magnético en base a gadolinio eficiente eficiente ya que pues pues entonces está Cultech y entonces Cultech está desarrollando ya refrigeradores magnéticos ahora no lo tengo en esta presentación pero les podría les podría mostrar no sé en otro momento les podría mostrar una foto inclusive del compresor bueno no es en compresor porque no es un compresor como anteriormente pero las ventajas de esta tecnología son dos una es hasta un veinticinco por ciento más eficiente energéticamente que la refrigeración convencional esa es una de las ventajas y eso en términos digamos absolutos como quisiera como queramos verlo como queramos verlo es mucho es mucho esa es una de las ventajas y la segunda ventaja es que todos los gases que utiliza la refrigeración tradicional cuando termina la vida útil del dispositivo o cuando se produce una rotura se produce porque el gas escapa se escapa la atmósfera y al final y esto produce efecto invernadero y digamos que el volumen que el volumen digamos de la refrigeración en términos de consumo energético y en términos de presencia en la sociedad moderna es muy grande es muy grande entonces estas son las dos ventajas principales aquí usted cuando terminó la vida útil del refrigerador pues como es un sólido pues lo retira y lo recicla pero no va digamos a parar digamos por decirlo de alguna manera muchas gracias puedo pedirte un detalle más el el tamaño que tiene un elemento refrigerador para un refrigerador doméstico más o menos cuál sería el tamaño el volumen típico son como láminas son láminas típicamente de medio milímetro de ancho medio milímetro de ancho y y qué será como de como de 10 centímetros o algo así 10 centímetros por 15 o una cosa así aquí a ver aquí el el otro problema aquí grueso grueso es el problema de la generación de campo magnético porque el efecto es proporcional al campo magnético o a la variación del campo magnético y entonces el digamos que el el material como tal lo que le llaman el la magnetocaloric refrigeration bed este no puede ser muy grande porque al ser grande implicaría digamos un gap gratis y mientras mayor es el gap menor es el campo porque aquí el campo se genera mediante una configuración de imanes de halbach no consumiendo energía eléctrica no mediante un electroimán ¿entiendes? si no entonces esto es esto es pues un problema normalmente son láminas láminas pequeñas láminas pequeñas porque el gap tiene que ser pequeño muchísimas gracias no quiero tomar más tiempo muy bien ok gracias 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 tengo una pregunta aquí en el chat Rafael Suárez pregunta ¿por qué la entropía de las cintas consolidadas aumentó de 5 a 10 en el consolidad monofásico? bueno porque ah muy bien bueno hubo algo que no traté que es lo siguiente en en todas las cintas en todas las cintas estas estas que cristalizan en materiales que cristalizan eh siempre hay cierto cierto desorden pequeñito pero hay cierto desorden cristaloquímico que hace que la transición sea más ancha por un lado como si hubiera como si hubiera una distribución de temperaturas de transición por un lado y por otro lado que eh se debilite el salto de magnetización entre una fase y la otra entonces cuando uno da un tratamiento térmico pues eso se arregla lo que pasa que cuando utiliza la solidificación rápida los tratamientos térmicos pueden ser muy cortos por ejemplo en las aleaciones Heussler estas de NIC que me ganan sueltaño etcétera pues con 10 minutos de tratamiento térmico a temperaturas bajas 800 grados ya el material la transición se vuelve más abrupta porque porque el valor pico de la curva de entropía magnética el valor pico de la curva de variación de temperatura diabática es proporcional a la derivada de la magnetización con respecto a la temperatura según se puede ver de la relación de Maxwell y entonces una transición magneto o sea una transición magnética ya sea de segundo orden o de primer orden mientras más abrupta sea te da una curva más estrecha y más alta ¿sí? más estrecha y más alta entonces cuando haces por ejemplo un proceso como el Spark Plasma Sintering estás dando un tratamiento térmico que contribuye a mejorar el orden cristalográfico el orden cristaloquímico y entonces la transición siempre se vuelve más estrecha eso se ve muy bien cuando tú digamos ploteas la derivada de la magnetización para el material antes de ser tratado y después del tratamiento después del proceso y vas a ver cómo se se estrecha y por lo tanto aumenta el valor pico de entropía pero se pone más estrecha la curva eso el semi ancho de la curva se reduce siempre muy bien muy bien gracias María no sé si haya alguna pregunta que nos llegue del streaming no hay una pregunta pero no referente a la a la charla sería sobre por la hora muy bien bueno yo quisiera aprovechar un par de minutos más para hacerte una pregunta José Luis va conectado con esto que acabas de decir cuál es la importancia tecnológica de la de la anchura de la curva de entropía y la otra en las en las curvas que ya mostraste al final donde tienes dos fases y logras hacer la meseta en muchas de estas de estas aleaciones incluye mucho también la la transición estructural de hecho cuando se juntan ambas la magnética y la estructural pues la entropía la entropía se dispara mejora sensiblemente no sé si en caso de estas dos fases haya ese tipo de transición estructural y en caso de que la subiera cómo nos beneficia o afecta el la transición magnetoestructural para esta para esta curva de entropía este aplanada que estás que estás trabajando mira esto que mostré fue con dos dos compuestos el olmio aluminio 2 y el ervio aluminio 2 que los dos tienen transición de segundo orden por tanto aquí no tenemos transición magnetoestructural no lo sé pero si si la hubiera cómo cómo te afectaría te beneficiaría o no te beneficiaría que hubiera transición estructural para esta descompuesta en ese caso tendríamos que tener una transformación magnetoestructural de dos o sea dos transiciones dos transiciones magnetoestructurales que estuvieran lo suficientemente pegaditas como para que yo pudiera conseguir un flattening por ejemplo un flattening y que además sean acopladas porque no todas las transiciones magnetoestructurales están bien acopladas la magnética como lo acabas de decir de la estructural a veces si hay un desfase si hay un desfase pues claro la eficiencia digamos magnetocalórica por decirlo así o la sí las características magnetocalóricas se degradan se degradan entonces en ese caso pues tendríamos que tener dos transiciones pegaditas la desventaja que bueno la desventaja relativa que tienen los materiales que tienen transiciones magnetoestructurales o sea que son de primer orden es que la forma de la transición varía sensiblemente de material a material y varía sensiblemente con el campo también entonces en resumen es mucho más complejo para un material con transiciones de primer orden conseguir esto a menos que sea un material que tenga transición de primer orden pero que no tenga una histeria sistémica importante porque ese es otro problema los materiales con transiciones de primer orden son una cajita de sorpresa porque porque no tienen el comportamiento regular que tienen el efecto o sea todas las características del efecto magnetocalórico que de alguna manera tienen un comportamiento regular en los materiales ferromagnéticos allí no allí no hay predicción posible cada familia de materiales tiene su característica pues por ahí por aquí tengo algo que te lo puedo mostrar si fuera necesario pero no, no, claro que no ok me queda claro y la importancia tecnológica de que sea una curva aplanada que tengas un aplanamiento en lugar de una curva así el aplanamiento o sea lo que pasa es que la eficiencia digamos refrigerativa del material juega con la forma de la curva de entropía y entonces de la curva de entropía que va a ser similar a la forma de la curva de variación de temperatura diabática porque nos referimos a veces mucho a la curva de entropía pero no podemos olvidarnos que el digamos que el la fuerza motriz del bombeo de energía es la variación de temperatura adiabática ¿sabes? si tú puedes tener una variación de entropía muy alta pero si la variación de temperatura diabática es muy poquita pues el bombeo de energía es muy chiquitico en cada ciclo entonces hay que decir mucho ciclo mucho ciclo mucho ciclo para todo enfriar no sé si me explico que ese es uno de los problemas que tiene el concepto este de capacidad de refrigeración mucha gente dice oye tengo una curva anchísima anchísima sí pero es que tienes una variación de entropía muy chiquitica por lo tanto vas a tener una variación de temperatura diabática ínfima y por lo tanto sí matemáticamente tienes una capacidad de expresión muy alta pero en la práctica el bombeo ahí va a ser despreciable el bombeo de energía va a ser despreciable entonces a ver me perdió un poquito la pregunta la pregunta ¿cuál era? ¿cuál era la importancia tecnológica de la anchura de la curva? pero ya lo explicaste bastante claro entonces cuando tú tienes una curva en forma de pico en forma de pico pues como el material en la medida que va vamos a decir así trabajando en el refrigerador él se va enfriando y por lo tanto tú vas pasando por la curva de entropía que va variando su eficiencia refrigerativa por lo tanto lo deseable que cosa es que tú tuvieras una curva cuya eficiencia refrigerativa lo deseable a los efectos diseñar el dispositivo que tuviera una misma eficiencia refrigerativa en todo un rango de temperatura en el que tú tú necesitas enfriar desde tanto a más cuanto necesitamos que en ese rango en que yo voy a enfriar digamos que las curvas de efecto magnetorológico fueran en forma de meseta eso es lo ideal eso es lo ideal yo estuve hace unos cuantos años hace ya como sí unos cuantos años estuve con con Robert este es un científico canadiense que se dedica que está en la Universidad de Victoria que se dedica a la refrigeración ya desde el punto de vista ingenieril y él dijo bueno aquí si todo esto está muy bien pero si no tenemos una curva curvas de efecto magnetorológico planas planas en forma de meseta pues todo el diseño ingenieril de refrigerador pues se complica y es más complicado más complicado más difícil luego la curva plana tiene que ver con eso con que la eficiencia la eficiencia refrigerativa se mantenga en todo el rango de temperatura en que opera el refrigerador esa es la digamos que la idea central ok tengo aquí otra pregunta y muy interesante en el chat si me permite eso salir si me permite también nuestra amable audiencia nos pregunta Ana Snow Hobel ¿es posible tener materias magnetocalóricas que sean antiferromagnéticos? sí como no como no como no como no el efecto magnetocalórico está asociado a todas absolutamente todas las transiciones no importa que sea antiferro bueno tienes el caso de hierro rhodium nosotros acabamos de publicar dos artículos sobre hierro rhodium de caracterización del efecto magnetocalórico ahí tienes una transición antiferro ferro ¿sí? y tienes transiciones que son para para ferro de primer orden quiero decir también las hay es decir que sí como no claro el efecto magnetocalórico que está asociado a todas absolutamente todas las transiciones que conlleven un cambio de magnetización en un material inducido por el efecto de un campo magnético absolutamente oye en el caso del hierro rhodium pues es conocido el efecto magnetocalórico entiendo que es muy alto es muy grande la variación de la entropía pero por el costo es un tanto cuanto prohibitivo sí lo que ustedes vieron tiene que ver con esto no nosotros hicimos un par de trabajos asociados a la síntesis de ese tipo de materiales porque porque la reproducibilidad de la de las características de la transición y por ende del efecto magnetocalórico es muy pobre eso por un lado y por otro lado hay predicciones de que las mejores propiedades teóricamente se deben obtener para hierro rhodium 50-50 sin embargo la reproducibilidad mejor se consigue no se consigue para 50-50 sino para 41-51 entonces hicimos un estudio bueno utilizando en lugar del del arc melting utilizamos la 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 fundición por radiofrecuencia y aprovechando el efecto beneficioso de la corriente de focol de la corriente inducida que hace como un efecto de stirring de revolver la aleación cuando está en estado líquido pues conseguimos conseguimos una mucha mejor reproducibilidad de las de las propiedades de las características de la transición y por ende del efecto magnetocalórico que resulta si quieres te puedo mandar los dos artículos y después hicimos otro o hicimos uno anteriormente sobre el efecto del quenching rate porque es muy importante la la el 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 quenching el quenching que hace después que hace el tratamiento técnico hace un quenching hasta la hasta temperatura ambiente pues ahí es muy importante hay toda una en la literatura que si enfrío a dos quepis por minuto que si enfrío hasta 900 y después lo dejo enfriar y después que si yo lo enfrio bruscamente que si lo enfrio el nitrógeno y entonces pues ahí demostramos la importancia que tiene enfriar bruscamente enfriar bruscamente pero si quieres te mando te mando los artículos claro claro muchas gracias uno es este año y otro es el año pasado muy bien pues una vez más felicidades por este gran trabajo muy interesante ya no veo más preguntas en el chat María no tenemos nada en el streaming ¿verdad? no no tenemos más nada bueno pues de mi parte no me resta más que agradecerle a José Luis a María Brolla a todo el equipo de ALMA muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este webinario María Brolla yo te dejo la palabra por si algo más quieres decir de nuestra parte muchas gracias muchas gracias a los dos a José Luis muchas gracias a todos y recordar que tenemos la nuestra próxima charla el 24 de septiembre con Cristina Brant de España ¿vale? entonces apuntarlo ¿vale? muchas gracias a todos chao gracias por la invitación y por la oportunidad Miguel podemos parar entonces la grabación y la light por favor muchas gracias pues muchas gracias María gracias Kike seguimos en contacto chao a todos un gusto verlos y muy buena la charla gracias gracias Gracias.